Conocido como Alexander, el joven detenido por la Policía Nacional, por tener orden de arresto en su contra que lo vinculan a varios robos ocurridos en este municipio de San Francisco de Macorís. No, yo no he cometido ningún delito, no he hecho nada tampoco. ¿Y por qué está presado? Pues redado. ¿De aquello preso encontrado en todo? Anteriormente, ya que yo preso, me habían acusado de algo, pero como no lo he sido yo, me habían acusado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.